Radio del Pueblo 94.5 FM, la que te alegra, presenta Deportes Progen con Ronaldo Andrade. ¡Comenzamos! Los deportes patrocinados por iPhone Cell, tecnología de tu alcance. Contamos con una gran variedad de marcas en equipos celulares como Samsung, Huawei, ZTE, Lanix, Motorola, Xiaomi, Alcatel, Zenuja, entre otros. Que ofrecemos un extenso surtido en accesorios para celulares como audífonos en varios diseños, memorias USB y microSD, cargadores, cables USB, bocinas, tepie, bastón de selfie, baterías internas y externas para todos los modelos, baterías de respaldo, carpetas, micas de cristal templado para proteger tu equipo de los golpes que nunca faltan, protectores decorados de uso rudo para iPhone, Samsung, Huawei, ZTE y todas las marcas antes mencionadas. También contamos con reparaciones para celulares como flasheos, centros de carga, cambios de pantallas, entre otros. Nos encontramos en la calle Lázaro Cárdenas número 72, a un costado de donde venden Pozol, y calle Honduras número 8, a un costado de la cerrada del Tivoli. Somos iPhone Cell, tecnología a tu alcance. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan, esperando tengan un excelente viernes 23 de abril del 2021, vamos a dar inicio a la información más destacada al mundo deportivo. Iniciamos con que Bill Joe Saunders amenaza al Canelo Álvarez, inspirándose en la estrategia de Floyd Mayweather para derrotar al Canelo. El próximo 8 de mayo se enfrenta el mexicano contra el británico, ante 68 mil fanáticos en Dallas, Texas. El británico usará cerebro y músculo para derrotar al mexicano. Irving El Chucky Lozano cumplió 150 partidos en Europa. El mexicano puede presumir haber ganado una de Red Weiss y una Copa Italia con el equipo napolitano. El Messi anotó doblete contra el Getafe y pone al Barça a soñar con la liga. Destacamos la humildad del argentino, pues festejó con un balonero en la cancha. Un día como hoy, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en ganar los campeonatos de la Serie A, la Premier League y la Liga Española. Sígueme en Facebook, me encuentras como Ronald Andrade-Deportes para estar bien informado. El futuro deportivo está aquí. Un día como hoy, pero de hace 20 años, Asim Rahman daba una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo, noqueando a Lennox Lewis en el quinto round, arrebatándole el título mundial unificado del Consejo Mundial del Boxeo y la Federación Internacional del Boxeo de Peso Pesado. Oficialmente, el boxeador Germán Charlo expondrá el título mundial del Consejo Mundial del Boxeo de Peso Medio frente al mexicano Macías Montiel el próximo 19 de junio. Vamos ahora al deporte local, torneo López Ramírez, Liga Infantil, jornada 12, se enfrenta a las 5 de la tarde, Mixumo contra Hakkor. En la jornada 9 de la Copa Almendros, a las 9 de la noche se enfrenta la Ideal Blues contra Vodka Junior. La Liga de Fútbol de Ciudad Real también tendrá actividad, se enfrenta en la tercera división en la jornada 2. Hoy a las 4 de la tarde en el Campo 4, joyería la princesa contra Deportivo Santa Catarina y a las 5 de la tarde en el Campo 5, felinos contra Deportivo Molinas.